Los zaraperos de Saltillo encendieron los toletes y tomaron revancha de la Liga Norte de Coahuila, esto tras apalearlo por 17 carreras a 1 y así conseguir el pase a la gran final de la Copa Gobernador 2016, en donde se enfrentarán a los aceleros de Monclova en área del séptimo gallardete estatal. En la baja del tercer capítulo, la nave verde hizo estallar la pólvora con sus maderos y consumó un rally de nueve carreras que los encaminaron a la victoria. Gran slam de Cristian Sazueta y palo de cuatro esquinas productor de tres de Justin Green en dicho episodio los llevaron a tomar amplia ventaja. En la quinta alta, el combinado de la Liga Norte de Coahuila rompió el cero gracias al sólido indiscutible de Manny Mejía, que se llevó por delante a Henry Pichardo, pero no contaban con que la nave verde le respondería en su turno con otra seguidilla esta vez de cuatro. No conformes, el Sarape remolcó cuatro más en el último tercio del duelo, dos en la séptima por obra de Carlos Álvarez e Ignacio Cerda y un par de cortesía de Francisco Ferreiro con sólido doblete. La paliza era un hecho ante un débil combinado norteño. Víctor Garate fue el pitcher ganador del encuentro en sólida labor de cuatro entradas completas, mientras que el derrotado fue el cubano Yusiel Castillo. En tanto que el recién llegado Alan Dijkstra hizo su debut con el Sarape con una buena impresión, quien peleará con Mario Lizón y Rubén Gotay por el último lugar extranjero para la siguiente campaña. Los aceleros de Monclova blanquearon a los vaqueros Laguna por seis carreras a cero y consiguieron su pase a la gran final de la Copa Gobernador 2016 que se disputa en Nueva Rosita. Los zaraperos de Santillo buscarán su séptimo título de la Copa Gobernador, confiados en la labor monticular de Marco Camarena. En tanto que los aceleros de Monclova van por su tercera corona con Héctor Velázquez como pichera abridor.